Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Tomb Raider 2 Test Level... Eh... Tomb Raider 2 Test Level 1 Tomb Raider 2 Test Level Test Level 1 Este es un nivel de autor creado por Sakul, de un total de 2 que tiene con Tomb Raider 2 y luego tiene un par de ellos más con el motor de Tomb Raider 4 Los voy a jugar con teclado estos porque no sé cómo configurarlos con el Xpader Estos niveles concretamente, sí, ahora se la veo completamente desnuda en este TRL, eh, por algún motivo No creo que haga falta ni salvar la partida en un TRL como este, aunque no lo sé Hostia, hostia Ah, que hay enemigos y todo Dios mío, 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 Dios mío No estoy acostumbrado a jugar así Vale, sí vamos a salvar la partida, aunque sea una vez, eh Creo que el nivel es solamente matar a estos tipos y coger la munición de escopetas, que no tiene nada más, creo Es un nivel sin música ni nada Es un nivel de Naked Lara, se podría denominar, ¿no? Se llama The Cold War Ah, está englobado en la expansión, en el primer nivel de la expansión del juego original Del Tomb Raider 2 O sea, lo tanto hay algunas cosas por hacer Porque este bloque no solamente es para coger esa munición, es para llegar ahí arriba Vale, pero creo que ya está, eh, que después de esto ya está Ay, me acabo de acordar de otros niveles test, que creo que son tres, que... Bueno, ya haremos en un futuro esos De momento no Me quiero centrar en completar hoy los de Sakul, tío Y ya está Vale, las pistolas son automáticas Creo que no hay Finish Trigger, así que... No hay nada más que ver aquí Sí, en este... En concreto, en este no hay Finish Trigger, me parece Lo voy a confirmar, a ver Ok, efectivamente, el nivel acaba aquí y ya no hay nada más que hacer Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de auto en particular Dice la guía que te sientes a ver la televisión No puedes hacer eso, no hay Finish Trigger Adiós